Hola que tal yo soy su amigo Grundalike y vamos a hablar un poco más de Gears of War multijugador Si que básicamente ya nos sirve el martillo de Alba Si de hecho tienes Las enemigas se dirigen hacia su posición, está claro que saben dónde están Recibido Genial Campe de izquierda Bird y yo iremos por la izquierda, ustedes por la derecha ¿Me parece bien? Voy a buscar unos cuantos locos para arruinarles el día ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Que sufran! ¿Nunca te cansas? Pues claro que no No me acuerdo bien de esta parte la verdad Tom, estamos bloqueados, debes buscar otra entrada al edificio ¿Enterado? No me acuerdo bien de esto, fíjate No recordaba, no recordaba esa parte ¡Ay si es cierto! Patea suelos Patea suelos Patea suelos Desde aquí ¡Oh si! ¡Ahí está! Le puedo dar en la pierna ¡Ahí está! ¡De preferencia agarrar la de Boomer! No, yo quiero la de Boomer pero quiero más munición ¿Dónde estás? Ahí está Corpse Se está retirando Si, va a esperar Nos deja para después Como dos cariño Mierda ¿Crees que bloqueo? Eres como una cabra loca Eso es lo que creo Si, un poco Si, un poco Como dos imbéciles en su primera cita Je 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 Eso es cierto De hecho al inicio era así No se llevaba muy bien Y después más adelante Ya se va llevando mejor Ahí está Vamos a comparar con la relación que tuvo con Doom Uuuuh Je 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 Bueno Vámonos pues derecho ¡Ni Manos! Ahí está, por favor, enserio, esperaba que fuera dos o tres, pero no, aquí donde es, no recuerdo esta parte, ok, si ya va a correr también esta parte, ven aquí papá, a la madre, él era el sniper, perdón, perdón, no sé que eras enemigo, perdón, ya saben todos se parecen de lejos, como que son todos, ahí está, ven aquí, ahí está, creo que ya acabamos, ya acabamos con todo, yo pensé que íbamos a tardar un poco más, vámonos, señores, debemos salir de aquí de una u otra forma, creo que no es por aquí, no sé dónde diablos tenemos que ir, tal vez sea por acá y no me he dado cuenta, no, no es por aquí, estoy dando vueltas en círculos, ¿Todo de diablos es? ¿Aquí? Sí, aquí. Necesito ayuda por aquí. Tenemos que salir de aquí, si tienes algún plan, escuchémoslo. Conozco a alguien que vive por aquí, tiene un vehículo, es un junker hecho polvo, pero se mueve. ¿Qué? ¿Conoces a uno de esos sobrevivientes? Sí, hay un campamento ahí. Entonces, ¿tú te codeas con los sobrevivientes? No me acobardo, imbéciles, busco a alguien. Cállate, Bird, no te detengas. ¿Qué? No sé qué decir, seguro que hay sobrevivientes muy lindos. No puede que no. Un poco de ambos. Aunque piensan que la mayoría son militares, socializaron a la COG, pero algunos decidieron no hacerlo, pero de todos modos era peligroso la situación por el camino que fuera. Ahí está. Ahí hay uno, pero no lo voy a agarrar. ¿Cómo quedas por aquí? Me gustaba más cuando te decía exactamente por dónde tenías que ir. Ah, era aquí. ¿No ves, Corpcer? Te dije que nos persigues. Sí, entendido. Y una linda escopetita por ahí. Buu, doble. ¿Dónde estás, Buu? Me estoy cargando. Seré muy lindo contigo. ¿Dónde estará? No, pues guau. Ya vamos a matar lo normal de este. Y... ¡Uy! ¡A2! ¡A2! ¡Es de aquí, amigo! ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Por aquí debió haber tenido posición de boom Ahí está Perfecto Carajo, ¿estoy rodeado? Ahí está Ya sabes que cuando no puedes decir nada bueno pues ya ¿Lo ves, Corpcer? Te dije que nos persigue Sí, entendido Ahí está Carajo, si pudiera yo ver mejor Ahí está Ahí está El que sigue Ahí está Sube Perfecto No, no No, no Ahí está Capaz Si Me las llevaré A veces eso funcionaba Creo que eso no lo mató pero... Vuelve a tu agujero Vuelve a tu agujero Yolalalala Mira que bonito día aparecerte eso Ahí está No, mami Jajajajajajajaja Ahí está Ahí está Ahí está Oye, Sniper, ¿quiere salir un rato? Vamos, al ratito Te prometo que no te iba a doler mucho Ya se murió, creo Uy, escopeta Vamos Esto estuvo un poquillo pesado, pero más que nada por mi culpa de que me moría lo tonto varias veces Bueno, solo fui una pedida, dije, ¿cómo es posible? ¿Y luego qué? Creo que aquí es cuando vas a la ciudad, no vas a pedir favores Y luego Ah, jajaja Por eso digo que era aquí Fíjate que hay cosas que no recordaba bien de la campaña de Ludo Ahí está Estaría no recordada como hacían las armas, fíjate, es lo más curioso Pero bueno, vamos Esperemos que no haya más de desgraciados Ojalá y no Olvídalo Ya muérete Ven aquí Perfecto Luego no me dicen bien si son o no son Y ahí esto no me confundo No te detengas Lanzando granada Ahí está Estímate a uno ¿Dónde está el boom? Ahí está Ahí está Vámonos Ahí estás Sí, mira, hay munición Sí, a fuerza hay munición Vámonos Está por aquí otro Me imagino que este es el punto normal Esto aún no termina, Bird Será mejor que recargues Porque era obvio que iba a pasar esto Oye Los cactus salen por aquí No me acordaba de eso Lo acordaba que también era un problema eso jugar en locura Los médicos vatos los bajaban bien tontos O sea, no se cubrían Creo que no mejoraron eso Ni por qué era remasterización Ah, le mejoraron los gráficos O sea, sí, sí, lo entiendo Pero debieron haber arreglado algunas cositas Algunos detalles Al menos que la guía no sea tan tonta Quizás esto te hubiera sido mejor Pero no Lo podréis bien conservar Ahí está ¿Sabes qué voy a hacer? Esto Podría haberlo hecho más alto No fijo ningún objetivo Qué pedo, amigo Tengo uno Tomemos ese vehículo Ah, sí No me lo digas dos veces Listo Sí, mío Eso, madre Está un poco cazoso Pero me acuerdo que locura Literalmente El más difícil de todos Los Gears en locura Es el uno O sea No lo puedes comparar Más con el general Ram Es lo más perro Que puedes tener En locura Yo saqué el logro De locura Y me la acabé Este junto con mi hermano Porque en esos tiempos Había un Un boom En el de Ram Entonces había una parte Donde te colocabas Y el Ram se trababa Entonces No te podía atacar Claramente Estaban los dos Y además Tenías que dedicarte a dispararle Y ya es todo Pero Así lo tratamos de enfrentar Normalmente En esos tiempos Quizás no teníamos Tanta experiencia Pero realmente Sí estaba muy Perro Ram O sea De los enemigos Más fuertes Que es locura Realmente Sientes que Te agobias Porque me acuerdo Que esa vez Habíamos intentado Derrotarlo Durante una Hora Una Maldita Hora Intentado Derrotar A Ram Y no pudimos Entonces Es locura Entonces lo que tuvimos Que hacer Pues fue Mi hermano Revisó Y me dijo Oye mira Hay un boom Que hace Que no sé qué Que se traben Y bla 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 Oye hermano ¿Qué pasa? La misma mierda De siempre ¿Trancline está aquí? Sí El lugar habitual Oh sí Tu mierda Kog No va a ayudarte Aquí Oye Oye cerdo Estoy hablando contigo Cerdito Parece mentira Déjalo ya A ver ¿Quién eres Tu mamá? ¿Qué está pasando? Aush Que rica comida Ratas Imagínate Que tan feo Que hay que Estar Para que pueda Hacer eso Está en tus manos Tom Tranquilo Lo tengo No los decepcionaré Oye Santiago ¿Qué haces aquí? No hay noticias De la señora Amigo Si supiera algo Te lo diría No quiero que nos vean juntos ¿Entiendes? No es bueno para los negocios Amigo Dame ese junker ¿Qué dices? No hablarás en serio Amigo Hablo en serio Lo necesitamos Siento oír que tengas problemas Pero no voy a darte mi carro ¿Eh? Me debes una Devuélveme el favor Ahora mismo Está bien Está bien Lo haré Pero con una condición Ellos se quedan aquí ¿Sí? Como refuerzo Así podemos usar las pistolas extra Hecho Está en la estación de servicio Chaps ¿Por qué no vas por él? Ja, 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 ja ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz Se acabaron los favores, idiota Esto es mierda Te dije que tenía un plan Pues tu plan no vale nada ¡Eh, eh! Quita las manos de la mercantía Fuera las manos Sí, tú ¡Eh, cambie fuera! Pues vamos a... ¡Ah, mira un logro! Acabaron los favores ¿Dónde vamos, Franklin? A la estación de servicio Chaps Esquina de la calle F y la 13 Habrá muchos locos De aquí hasta allá ¡Mierda! Tienes razón Llega a nuestros puntos de control Para obtener municiones El primero está junto al río Así que yo en tu lugar Iría lo más pronto posible ¿Entendido? Ah, se me había olvidado esto Bueno, vamos a dejarlas aquí Nos vemos, cuídense Y hasta la próxima Bye-bye